¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabits. Estamos aquí preparados, donde el último vídeo básicamente, que os lo estoy grabando a continuación. Y a ver... Aquí vamos a ver si hay algo. Qué raro se me hace ir con Bowser y tal. Secreto oscuro. ¿Secreto oscuro de quién? ¿Quién será el protagonista? Mario, Peach... ¿Quién será el del secreto oscuro? Vamos a ver. Grabando, ¿se escucha bien? Perfecto, chicos. A veces se trastocan las cosas. A ver con qué nos deleitan. ¡Uh, Edge! Edge, secreto oscuro de Edge. Edge de ascoridad. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Se complica el tema, ¿eh? Eugenia, ¿qué está pasando aquí? Lo desconozco. Para que Cursa pudiera crear este clon, necesitaría tener el ADN del Megabug o... Haber creado uno yo misma. Oídme. Cursa no tiene ni idea de lo que... De lo que estoy hecha. Pero se lo voy a demostrar. ¡Eugenia, Edge, liderar el ataque! Necesitaremos a tres para cubrirle las espaldas y quizá las nuestras también. Vale. Tengo que curarles. Eso está claro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? De amigos, enemigos... Cazador, que es quemadura, lodo y ráfaga. Quemadura, lodo, ráfaga. Quemadura y este a todo, ¿no? A quemadura. Quemadura, lodo, ráfaga... Interesante situación. Creo que voy a ir con Mario en vez de Bowser. Y ya está, ¿eh? Creo que me puede interesar ir solo así. Esta no estaría mal. La verdad es que... Rabith Estela. Vamos a... Este. Le desbloqueo a Mario esto. Es interesante, ¿no? Porque de lo que le tengo que dar... Esto, que tenga... Un poquito más de daño, me da igual. Vamos a ponerle esto. Y necesito cuatro. ¿Qué le quito? Nuevo punto de acción. Probabilidad de salvar. Tras su activación, cada espar tiene un 35% de probabilidad. Para que saltarte tal... Puede ser interesante, ¿eh? Necesito uno. Vamos a habilitarle ese. Y yo creo que va a ser la de movimiento. Creo que le voy a poner este. Y a tomar vientos. Y a tomar vientos. Vamos con los Spark. Esto es ataque vampiro. Cago en la mar. Me tengo que acordar. Este me interesa ahora. Se lo vamos a dar a Mario. En vez de electroacelerón. Necesito también de ráfaga. Pues vamos. Esto que es acelerón de ráfaga. Este es el ataque de ráfaga. Que se lo voy a dar a este. Este con el garra salvaje. Creo que no me interesa. Porque este se queda muy atrás. El garra salvaje me puede interesar con este. La gorrinadora también me interesa. El lobrador seguro. Pero es que este. Se lo voy a cambiar a este. Vamos a hacer así. Y quemadura. Que no pongo nada de quemadura. Tengo que poner algo de quemadura. Vamos a quitar el ataque de vampiro. A ver. Rabbit Peach. Es que me interesa lo de la curación. Y. Este. Y si este. Se lo quito en vez del del Luigi. Que el del Luigi al final. Siempre se queda un poco apaposteado. Y a este le puedo poner. Que le puedo poner a este. Vale. Lo voy a dejar así. El Maglodo. Y ya está. Venga. Vamos así. Curamos. Muy importante curar. Muy importante curar. En estas partiditas. Invertimos 235 monedas. Que no son muchas. Y allá vamos. Es la hora. Es la hora. De no liarla sin parar. No tengo mucho movimiento. Así que. Creo que voy a intentar. A ver. Poder ir con todos. Jo, está. Vamos a ir todos a un mismo lado. No le llego. Vamos aquí. No. Casi le doy al salto, tío. A ver. Vamos a ir primero. Con Mario. Hacia este lado. Primer punto. Edge. Nos vamos a quitar este. No le doy. A ver con cuántos puedo llegar hasta aquí. Para darle acelerones. Por ahora me voy a quedar aquí. La rabid viene para aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno. Uno, tío. Me quedo a tiro de piedra. Vale. Y este es el... Garra salvaje. Que no me va a interesar. Vamos a poner el lobrador. ¿Por qué te vas? Bueno. Me ataca el principal. Que es... Es siempre interesante. No hago nada con esta, ¿eh? Es que esta después... No me interesa. Pues le voy a atacar con este... Tal que así. Y listo. Luego. El débil a... Este es el de lodo. Este es el débil a ráfaga. No le doy. Estupendo y maravilloso. Pues puedo... Darle a esto. Y aunque... Ah, porque he activado la arruinadora. No voy a activar nada. Y de este... Es que... Quedarme aquí va a ser un nada, ¿no? Vamos a activarnos esto por si se moviesen dentro de mi rango. Pero yo creo que no. Y el grandullón es que me interesa. Me interesa tirárselo más cerca. Y esto no llego, ¿no? No le doy. Así que nada. Nos quedamos... Aquí. Se activa protección. Vale. Uno que nos quitamos. Le quita la protección. Me quita solo a Mario. Viene a por Edge. Y a por Mario, ¿eh? Tanqueate el golpe. Le quita la protección. Vamos a darle esto. Que se tanquee el golpe del aluvión de espadas. Y nos daña a todos. ¿Me ha matado alguno? Uf. Uf. Me curo. ¿No sabe San Cristo bendito? ¿No? 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 ¿Qué le...? Tres. no me tenía que haber curado tan pronto pero ya está hecho uno dos tres que algo es algo me activo también en el gran dujon activo este me bloqueamos ahí le damos a ese le activo esto toma se va fuera y creo que voy a matar a este uno dos tres y cuatro desde aquí le doy si le doy y era resistente a quemadura quemadura por si viene el lobrador del otro lado me activo esto y esto trescientos solo por cada poquito le daño vamos le intento tirar fuera poquito le doy ataque de ráfaga y vamos a intentar tirarle fuera dos mil y pico más seiscientos cincuenta por fuera y me quedo con este con esta poquito daño pero bueno creo que ya estamos con todos oye pero cuantos portales salen bien hecho gorrinadora dos mil novecientos eh tomalo uno dos tres no le llego estupendo y maravilloso uno dos tres cuatro y me largo no hace falta ni que tal no le quito mucho son mira en este caso dos críticos le saqué novecientos cincuenta no puedo invocar eso estaba pensando yo que no sé por qué le he dado mira puedo hacer saltos pisotón uno pisotón dos como se moverá vamos a darle a esto uno y otro vale me queda con este vamos a activarnos esto que se moverá y creo que ya está ¿no? ¿qué me falta? ah esta uff sería bueno un para quitarnos lo de encima ya está vale por batallita superada vencemos a la edge maligna un poquito más rápido que a Bowser al final mira estatua rota 17 minutitos más o menos hemos tardado bastante bien es cierto que Cursa me trajo a este mundo lo era no solo era una no solo era una cazadora de Sparks era su líder Cursa me dio me dio una ventaja con suficiente voluntad para liderar y pensar con esa ventaja pude ver la auténtica Cursa un agujero negro de codicia que conduce a un pozo sin fondo de desgracia Pedrisca Medianocta Daphne traté de guiarlas hacia la luz pero se volvieron en mi contra y así y así me marché intenté salvar a los Sparks que pude antes de que vieran con ellos esa es la verdad no os dije nada porque imaginé que no tendríais ningún motivo para creerme no lo tenemos tenemos montones de motivos todas las veces todas las veces que nos ayudaste a rescatar Sparks por ejemplo todas las veces que lo diste todo con nosotros en el campo de batalla todas las veces que casi te desmayaste al ver mis descomunales bíceps mientras luchaba a tu lado la verdad es que te usé poco la verdad te usé poco Raiz Mario todas las veces que nos demostraste que te importan las que que te importan las cazadoras de Sparks ahora eres parte de la familia y eso quiere decir que a nosotros no tienes que ocultarnos nada gracias oh muchas gracias a todos vaya a marchar por cursa vale nosotros vamos a dejarlo por aquí vamos a coger estas estos trozos de estrella que nos vienen muy bien no sabía yo que pasaba eso lo he hecho de broma porque era lo que había que hacer para hacer el baile de Lionel en Pokémon no esperaba este baile pero bueno espero que el vídeo os haya gustado os haya gustado este final os haya ayudado y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero pronto en el siguiente vídeo no me falléis